Música Amigos como estan Si como ya lo vieron Tengo un nueva intro Esta chula, esta bonita Esta chiva No 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 yo no voy a empezar Haciendo un campero No no yo no voy a ser team Yo no voy a ser team Quita, quitate de mi lado Quitate de mi lado No, no, no te quiero ni ver Que le puse esta carita En vez de la enojada Ahora pienso que Uy si, matala, matala Me vino el croc Por favor hermano, no me mates Que tu eres mi hermano Si así nos encontramos Y se me descarga el teléfono Y se me descarga el teléfono Boludo Voy a ponerlo a cargar ya los animes Sustos Que dan gusto Ok Ok Ok, vamos a buscar con alguien Con quien jugar Vamos a ver Que voy a ser killer Me voy a llamar Yubis El killer A ver si me deja aquí Ponerme un yubis Como así Como así Do dar Do dar Sa Do dar Sa A ver Do dar Sa Do Bar Sa Ok Do bar Sa Si me deja decirme Si me deja ponerme do bar A ver Si me deja ponerme yubis Yubis No Pero do bar Sa Si Ahí Ay Ah 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 Y Vibrar Si no Ah Ah Ok No Entonces vamos a poner dos Ah Killer Jejeje Ay Quilerza, a ver, Quilerza Bese, a ver, pongámonos Bese Ok, do Barza No, no, no me ha dejado Barza Entonces vamos a poner Quiler de nuevo El nombre se va a llamar Quilerza 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 Ok, Quilerza Vamos a poner así como una Shelly Porque sí, es mi reventador Vamos a ponerlos, hermoso, las trechitas Sí, vamos a ponerlas de estrechita ahí Como que soy miembro Obviamente vamos a tener que meternos aquí Y Lerza a veces Uy, está bonito el nombre Johnny Voy a parar el video Ya no quiero ver más Mario esto Ok Me empezó la partida ¡Ay, Dios mío! Y si, si Ya, amigos Voy a quedarme aquí Porque tengo que ir a hacer algo Rápido, rápido Ok, ya vengo ¡Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! Ok, ya vine, ya vine Perdón, perdón Es que tenía que ir a traer algo Pero bueno, ya vine Me fueron rápido Sí, fueron como seis minutos Yubis, duraste mucho ¡Uy! ¡No! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! No, no, el Pepe No voy a matar al Pepe Ay, bueno, sí Mata a mí ¿Ya quedan solo tres? Ok, pero Pepe Estás muy, muy, muy fuerte ¿No? Estás muy fuerte Pepe No, Pepe No voy a hacer team ¡Matamos a Pepe! Ok No, no, no A mí no me hagas nada A mí no me hagas nada Solo yo te puedo matar Porque soy Killer BS Ok, no Se me quedan con la cara ¿Qué le pasa a este extrato? No, Killer BS Yo soy Killer BS Killer Veo aquí Me acuerdo Pase por aquí Por aquí Levanto Ok, voy a pasar por aquí ¡Hey! Ok, me puede acorralar Con solo verme ¡No! Yo soy Killer BS Y nadie me puede matar ¡Ah! Bueno, sí me puede matar Lo que soy ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea ¡Ay! Es que no me pregunten por qué Dice ¡Ay! Se menea, se menea Ok, ya ganamos Eh, no, no me interesa Bueno, sí, te voy a abrir Pero, pero yo quiero Creo que tiene este bicho para mí Ok, no me encanta, wey Eso sí, jamás ¡Oh! Tengo una caja Una mega caja Una paja Una paja De 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 Ok Ok Eso me los voy a dar Si tengo 14 Me podía comprar nada O sea, no me puedo comprar nada, boludo Ay, es que no tenía el código Amigos, así como Así como Godake Código Godake Es que O sea, como no lo voy a tener Ok, el código no existe Godake ¿Te cambiaste el nombre, Godake? Ok, ahí se me murió Godake Godake, ¿qué te pasa, Godake? Godake Dime, ¿qué te pasó en el nombre, por favor? ¿Qué le pasó a Godake, gente? Godake Godake Sí, está bien ¿Qué? ¿De? ¿Go ¿De? No está bien ¿Qué pasa? O sea, Go Ya está el Go ¿De? Amigos, no sé qué le pasa a Godake O sea, ¿cómo no voy a tener el código? ¿Qué? ¿Qué tengo que poner? ¿Será que hay que ponerlo así como Como él Con el nombre que tiene Él Aquí está Godake El código no es Godake ¿Está bien? O sea, ¿qué tiene, Brawl Stars? No sé, amigos Pero es que no O sea, ¿qué? Bueno, pues Vamos a apoyar aquí A un youtuber que me guste mucho Pues Ya hice el acolgo Ya hay nada No, no, sin código Ay, es que Cinco días No hay nada, amigos Ok No, es que Ya no quiero ver Mario Party Déjenme Déjenme ver otra cosa Que no sea Mario Party Por favor Vamos a ver Un video mío Del Coca-Cola Ok Ya Ya vamos a apagar La Switch Ok, ya no Que, 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 que Ay Uy Ok Ya completamos Todas las misiones ¿Verdad? O sea Ya no tenemos misiones Por hacer Ok José Pone José Y una carita Porque Hola, niños No, no voy a ser tío No me vengas, José Josué Por favor, Josué Lo mató a la peda Sí, gracias Gracias, guachín Ok No va a ser tío Lo voy a traicionar La traición La traición La traición La traición La traición, amigo Vamos a hacer la traición A la peda Porque no hay que ser tío O sea Música de Dream Ok También se Ah, no La peda Pensé que se llamó Berto Pues ya no hay misiones Para hacer No Bueno, amigos Ya me hiciste Pues sí Sí, claro Vamos a hacer La del Bailer Del viejo Mago A ver Si hay mapa De la comunidad Si hay mapa De la comunidad Gente Mmm Es que tengo al lado El niño Del Oxxon Mmm No, mentiras Es un efecto Es un efecto Oh, está bonito Este mapa Supercell sacado Si tengo un charro Ahí mandó Mandó volando La botella Ay, me mataron No Tengo como un montón Oye Y el último Que me tocó Fue este Ay, no manches Me mataron Ok Cuando venga alguien Ahí Lo mato Hay que usar a Tara No hemos usado a Tara Que la subimos Bueno No, no la subimos Un momento No, igual Sí, amigos Como vieron Ya llegué A esas Esas copas ¡Sí! Rápido, rápido Es que la Tara Es muy necia Muy neciona La Tara Lo tomen Mira Se viene la M Es muy bueno O sea Está muy bueno Este mapa Ok Estás atrapada Mi hija Estás atrapada Mi hija A ver Ven por acá Ok Yo estoy atrapado Mi hija No Una gema Que cojan Y valimos No, 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 no No, amigos Amigos, no Amigos, no No Oh, no Oh, no Corre como manchero Como indorín Y va Perdimos Ay Es que siguen Agarrando gemas O sea O sea Que mal servicio Gente La Tara ¿Y quién es el que tiene Las demás gemas? La Shaki La Shaki Boludo Ay Ay No 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 Ok Obviamente Nunca me voy a comprar Esa skin Esto sí Pero la otra no Bueno Amigos y amigas Este tanzo ¿Qué? No Que es esto Vente O sea No, no Yo quiero siempre Y no Muy tarde Bueno Amigos Vamos a dejarlo hasta aquí Y bueno Amigos Yo soy el Yubis Nos vemos la próxima Chao Chau 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 Chau